...beneficios, porque con tu tarjeta de socio M Club obtenés importantes discursos. Busca los comercios adheridos en m.com.ar. Con M tenés más protección y ahora más beneficios. Solicita tu tarjeta llamando al 0379-442-0251 o al 0800-7777-363. Estás protegido y con más beneficios estás feliz. Lunes 14, sé que te vas a divertir. Lunes 14, sé que te vas a divertir. Lunes 14, sé que te vas a emocionar. Lunes 14, nos vamos a disfrutar. Vas a reír, vas a jugar, tenés un minuto para ganar. Amor y venganza, viejos reproches, suenan campanas en la noche. Será un mes brillante, una fiesta completa. Con grandes tentaciones, con verdades secretas. Lunes 14, sé que te vas a divertir. Lunes 14, sé que te vas a enamorar. Lunes 14, sé que te vas a emocionar. Lunes 14, nos vamos a disfrutar. Lunes 14. Creo que me vas a complicar la vida. Tenés una fijación con ese tipo, tenés una fijación en la cabeza. Vos te tenés que cuidar. ¿De qué? Cuando estamos juntos, algo pasa. El programa de entretenimiento que va a revolucionar a todas las familias. Es el minuto más adrenalínico de la televisión. Podés ganar muchísimo dinero. Los juegos más divertidos. 60 segundos llenos de tensión. Destreza. Concentración y con toda la adrenalina. Minuto para ganar. Muy pronto. El programa de entretenimiento que va a revolucionar a todas las familias.